Hola chicos y chicos, bienvenidos un día más aquí al canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me hayan visto de la semana, muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo ya el último vídeo de otoño, os voy a grabar toda la casa, el house tour de otoño, pues tanto lo que he puesto en los exteriores, cosas que no habéis visto porque este año he hecho menos videitos de decorando otoño, tenía mucho trabajo de otras cosas, estaba pendiente en otros proyectos, pues metida de lleno en otros proyectos, y no he podido grabar pues el vídeo de la cocina, el vídeo del salón, el vídeo del dormitorio, pero en este house tour os lo he recopilado todo, tanto lo que he puesto en el exterior de la casa como lo que he puesto en todas las habitaciones de la casa y así vamos a un pequeño house tour y un recorrido por la casa, que creo que debe ser el primer house tour después de la casa vacía, desde que teníamos una ilusión hace ya esta Navidad, hace dos años, cuando nos mudamos a esta casa y estaban todas las habitaciones vacías, estaba todo completamente vacía y hoy hice el house tour pero todo vacío, sin mueble y sin nada, y creo que va a ser el primer house tour con la casa pues ya vestida, me faltan muchísimas cosas pero llena de muebles y no sé, va a ser el primer house tour de otoño del canal. Si tiene muchos likes, si tiene muchos me gusta y si veo que el vídeo gusta, pues lo haré de la decoración de Navidad, o sea haré los vídeos de decorando Navidad, pero al final de los vídeos de Navidad pues haré un vídeo total del house tour navideño para que cojáis ideas y para que disfrutéis pues viendo las decoraciones, así que si este vídeo tiene muchos me gusta, volvelo en un comentario, si os gusta este tipo de vídeo en plan de house tour de otoño, house tour de primavera, house tour de Navidad, pues os lo seguiré haciendo. Y nada chicas, que sin más dilación os dejo con el vídeo, que espero que lo disfrutéis, que os guste mucho, os invito a que paséis a mi casa y dentro vídeo. Bueno, esta es la entrada de la casa, ahí lo podéis ver, y solo he puesto dos detallitos. Aquí el cartelito este que hicimos en los DIY, que pone en el otoño, unas piñitas y unas calabacitas, ahí en la plantita, vamos, como por darle un toquecito otoñal. Y en la puerta, al final colgué aquí fuera, pues la corona, porque es bastante grande y creo que queda mucho más mona aquí fuera. Y ahora ya entraríamos hacia adentro. Bueno, nada más entrar, tenemos aquí el recibidor. Voy a echar la luz. Aquí tenemos el recibidor, que de momento tengo este mueblecito. ¿Qué pusimos aquí? Pues pusimos este arreglo floral, esta calabaza, que la hicimos en los DIY. Y el adornito este que os gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que lo hicimos, pues nada, con una rodajita de madera, lo tenéis en el vídeo, en los DIY del canal de belleza. Y por aquí abajo, pues tengo las revistitas del mueble que me encantan y estas dos cositas. Intento poner lo mínimo aquí abajo porque mi chiquitilla me lo coge todo, me lo coge todo, lo tira al suelo y tal. Y nada, aquí le puse la lucecita esta, que creo que le da por la noche un toque súper bonito. Y de momento no he puesto la lámpara porque no he encontrado la tulipa, lo que es la campana de arriba. Y bueno, así estaría la entrada. Aquí tenemos el cuarto de la habitación de juego. Y aquí lo único que he puesto de calabaza es este cojincito de Shane. Que ahí lo podéis ver, pequeñito. Porque muchas veces cogen la manta, cogen el cojín, se tiran el suelo, se lo ponen para el puff. En fin, ellas hacen lo que quieren. Y aquí tienen también otro cojincito. Pero de calabaza solamente puse ese toquecito que al ser rosa, pues creo que le va muy bien a la habitación. Se ve así como más infantil y más de juego. Y aquí le tengo el detallito que ya están ellas sacando sus cositas de Halloween. Porque le encanta este mes y ya pues en octubre lo decoran todo el mes de Halloween. Esto se lo trajo el lado de los dientes, que el otro día se le cayó otro diente a Jimena. Y todo esto lo tienen del año pasado. Bueno, estos peluchitos venían los chuches del Belros, que todos los años le compramos un paquitillo. Esto de truco trato, mirad qué monada. Es de Teddy, que cuesta un euro y algo. Y todos los años los ponen de diferentes motivos. A ver si este año le compro otro. Y esto es lo mismo, una brujita que le tocó en una chuchería. Y esto también se lo compró, que es una calavera que anda. Que a mi Adriana le encanta, la pone todos los días para verla cómo anda. Y esta sería la habitación de juego. Esta sería la habitación de juego. Y salimos por aquí. Ahí tenemos la puerta de entrada. Y aquí tenemos el salón. Y yo lo enseño así por encima. Voy a echar la luz. Aquí tenemos la mesa del comedor. Con la lámpara. El espejo este más adelante no va a ir ahí. Ahí irá un espejo largo así de cuerpo entero para verte. Y ahí no irá espejo. Irá cualquier otra cosa, un cuadrito o algo. Pero de momento ya no he querido tocar más nada. Pues porque no me quiero meter ya en más verigenales. Este año el toquecito ha sido en tono ocre o tono burdeo. No sé cómo llamarlo. Y las calabacitas, pues a mí me encantan. Las calabazas, las piñas y así es como quedó el centro de mesa. Me preguntasteis mucho que el camino de dónde era. Casi todos mis caminos de mesa son de Shein. Casi todos son de Shein. Las sillas me preguntáis también mucho. Son de Menzo. La silla Medallón Luis XVI creo que se llama. La tenía en varios tapizados, en varias formas. Pero a mí estas son las que me encantan. Y la mesa es de Sklum. De la página de Sklum. Y nada, estoy enamorada de mi mesa. El mueble más adelante lo quiero cambiar también con un estilo más clásico. Pero de momento tampoco me quiero meter en más berenjenales. Y lo tengo ahí. O hago una toma así. De todo en general. Y en el sofá le di también los toquecitos con los cojines. En los mismos tonos. En los mismos tonos así. Y por aquí tengo mis revistitas. Que siempre las guardo ahí de Navidad. Mis revistas de decoración del mueble que me encantan. Y las tengo ahí. Aquí abajito tengo como un salvamantel de fibras naturales. Y esta bandeja que me chifla. Que es la que pondré en Navidad en el centro de mesa. Con algún adorno. Es como una tarada. Y esta la conseguí en Teri. Súper bonita. Con su asa. Es una bandejita. Pero de decoración queda espectacular. Y por aquí, por esta esquinita. Una mantita así otoñal. Aquí tengo la lámpara de aloja de guatopretos. Que va a la entrada de la casa. Pero me falta conseguirle una tulipa. Compré una. Pero le quedaba pequeña. Entonces me tengo que llevar el pie. Y buscarle una tulipa que le quede acorde. Pero la lámpara es... Ahí la podéis ver preciosa. Y ahí tengo esas calabazas. Me falta eso, ya os digo. Comprar la tulipa. Y por aquí, por este rinconcito. Tengo la cestita con la manta. Por si por la noche... No solo tengo una manta. Tengo debajo de esa. Tengo dos más. Por si por la noche nos queremos echar una mantita. Con el cojín. Porque este año no he puesto mesa camilla. Me gustaría comprar más adelante una bonita. Que sea para invierno y para verano. Pero este año no me quiero meter en majaleo. Y lo voy a dejar así. Le voy a añadir una alfombra más adelante. Así de invierno. Y nada. Así es como estaría el salón. Y salimos de aquí de... De la sala. Ahí está la puerta de la cocina. Pero antes de enseñaros la cocina. Os voy a enseñar el baño pequeñito. Que lo tengo aquí a mano derecha. Bueno, ahí sale a un patio que hay aquí arriba. Y debajo tenemos otro patio grande, grande. Para los que no conozcáis la casa. Y este sería el baño de abajo. El baño pequeñito. Que aquí solamente... Pues le he puesto dos detallitos. Esto me preguntáis muchísimo. Que de dónde es siempre. Porque es que es precioso. Es un tono así moradito. Y es de Yisk. Es de Yisk. Súper económico. Creo que 5 euros cada cosa. 5 y 4 euros. No llego a 10 euros las dos cosas. Súper económico. Y en este heladito le he puesto un par de calabazas. Un toquecito. Muy básico. Muy tonto. Pero es que este baño es tan bonito que no le hace falta nada más. La ducha lo mismo. No le hemos puesto a un amparo porque tenemos tres baños y ahora mismo no nos hace falta. Y es un gasto que no hemos querido hacer todavía. Y poco más. Detrás de aquí que nunca lo enseño. Pues tengo cositas de limpieza. Cogí estas cajitas para que se vea todo más ordenado. Es más bonito. Son de al campo. Y tengo cosas de toallas. Cosas de higiene. Y cosas de limpieza. Y ahí pues tengo la mopa y la fregona. Ese rinconcito. Para que no se vea muy feo. Queda justo aquí detrás de la puerta. Lo tengo todo ahí bien organizado. Y ahora ya os enseño la cocina. Y bueno, aquí estaría la cocina. Que os la enseño. No he decorado este año muchísimo. He puesto dos toquecitos. La tengo recién recogida. Y os enseño. Por aquí. Que es la zona de la televisión. He puesto tres calabacitas ahí. Y he puesto... Pues he cambiado las flores de primavera a verano. Y he puesto estas más otoñales. Con unas ramitas de trigo. Seca. Y una piñita. Y una calabacita. Me gusta poner siempre el ambientador este. Para que no haya olores a comida. Luego en este rinconcito. Por aquí. He puesto los paños de cocina ya más otoñales. Estos son de primar. Del año pasado. No he querido comprar una nueva. Porque estaban bien. Y simplemente. Para los que no conozcáis. Os hago una toma así. Pues en general. De la cocina. Ahí podéis ver. Los dos detallitos de las calabazas. Os lo enseño así bien. Aquí hay una salida a la terraza. Por ahí tengo las aspiradoras. Muy necesarias. No son lo más monas. Pero muy necesarias. Para una casa grande. El mantel. Tiene motivos muy otoñales. Aunque lo tengo puesto casi todo el año. Y es de Carrefour. Lo compré. En octubre del año pasado. En Carrefour. Me ha salido muy bueno. Es como tela plastificada. Y me ha salido súper súper bueno. Que para las niñas. Es una gozada. Aquí he puesto un tapetito de calabazas. Que pone Hello Fall. Y es del año pasado. De Shane. Son súper económicos. Vale entre 4 euros. Y siempre me gusta ponerlo aquí. Porque esta es lavavajillas. Que está escondido. Y aquí tengo el fregadero. Y siempre salpica algo de agua. Y por aquí me falta la cafetera. Y es que tenemos que echar la silicona. Y tenemos que pintar la cocina. Por eso no la tengo el rincón del café completo puesto. Y por aquí simplemente. Me gusta poner cuando limpio la cocina. Una velita de techa y de mercadona. Que me ambienta toda la cocina. He puesto este rinconcito. A ver si con la vela. Enciendo la luz. Un rinconcito de otoño. Este elevador de madera. Que para cualquier centro de mesa. Me parece que queda monísimo. Se están llevando un montón. Es como un elevador. Una calabacita de Teddy. De estas de cerámica. Y una cestita con florecitas. Así como de otoño. Y por aquí. En este rinconcito. Calabaza grande de Teddy. Una piña del campo. Y esta tablita. Cuesta un euro y algo. Y la compré por Aliexpress. Y nada. He puesto este rinconcito. Nada más. Dos toquecitos. Por aquí. El tapetito. La mesa la he dejado libre. Porque aunque quedase muy mono. Un centro de mesa. La realidad es que estamos aquí. Todo el día. Con las niñas. Y cuando no están merendando. Están cenando. Y cuando no están comiendo. Y esto es una casa real. Así que lo que mejor lo tengo. Es vacío. Para. Pues limpiar. Colocar los platos. Todo lo que haya que poner de comida. Y no tardar mucho. Y esto es una vista generalizada. Os la hago una toma. Y nos pasamos a la planta de arriba. Ahí estaría. Y ya os digo. Los pañitos de cocina. Y por este extremo. Pues los dos toquecitos. Del centro más otoñal. Y las otras calabacitas. Y ahora ya. Nos vamos para la planta de arriba. Saliendo de la cocina. Tenemos abajo. Las escaleras. Que bajan a la colchera. Que pues eso. Abajo está la colchera. Y la salida al patio de abajo. Y por aquí tenemos la salida al patio de arriba. Y vamos a subir a la segunda planta. Lo primero que nos encontramos al subir. Es el recibidor. Tengo todas las habitaciones abiertas. Pues para iros enseñando. Y aquí. En este recibidor de arriba. Pues tengo este mueble de entradita. Que antes lo tenía abajo. Me lo subí arriba. Porque me parece que el hueco es perfecto. Y aquí simplemente lo único que he añadido. Es esta calabacita pequeña. Que todos los días le pongo una vela de chai. Y me ambienta la casa increíble. Esta costó dos euros. Es como una carada preciosa. Y es de teri. Es de teri. Esa calabaza pequeñita. Por aquí os enseño la habitación de las niñas. Aunque no he. Aquí no le he puesto nada de decoración. De nada de calabaza. Simplemente he vestido las camas. Que ya lo sabéis. Que compré toda la ropa nueva. Entre Shane y Carrefour. Le he vestido la cama. Y me parece que ha quedado. Súper, súper, súper bonita. Esta es la habitación de las nenas. Que aunque hay más habitaciones. Mientras estén pequeñitas. Queremos que duerman juntas. Para que se hagan compañía. No les dé miedo. Y se vengan a nuestra cama. Por aquí tenemos el baño grande. Que está muy simple. Cuando hicimos la obra y nos vinimos. Está muy simple. Es muy grande. Lo veo muy vacío. Pero quiero darle. Algún toque de personalidad. Quiero poner aquí algún mueblecito. Y por aquí en el mueble del baño. Ahí lo podéis ver. Aquí no tengo nada de calabazas. Pero bueno. Ya lo enseño todo. Le quiero poner. Se no ha roto la plica y led. Y le quiero poner. Como unas lucecitas. Así que alumbren para abajo. Que tengan más personalidad. Darle un punto más bonito. A esta. A este baño. A este baño. Darle un puntito más. Pues más mono. Lo mismo. Las nenas están pequeñas. Y no he querido poner mampara de cristal. Porque me parece más peligroso. Más guarro todo el día salpico de agua. Entonces. Ahora lo que nos resulta más fácil. Y más factible. Es cortinas de baño. Es lo que nos resulta más cómodo. Pues para abrir. Y bañarlas tranquilas. Sentarles en un taurete. Y bañarlas. Y no tenés que estar con mamparas. Y ahí pues está la ventana. Y en este hueco. Que es precioso. Que tiene ahí la luz. Y se ilumina. Pues tenemos la bañera. Y tenemos las cosas. De tener niñas pequeñas. Si no lo tendría. Pues mucho más mono. Pero bueno. Así es como está de momento. La cortina es de. Es preciosa. Y es de. Del Héroe Merlín. Es muy bonita. Ahí la podéis. Apreciar más de cerca. Es muy bonita. Y es del Héroe Merlín. Y nada. Y esta parece que la tengo como muy vacía. Pues quiero poner un mueblecito bonito. Un cesto para la ropa sucia. Más mono. Más estilo como en maderita. Y ahí tengo. Una estantería. Un mueblecito con las cosas de aseo. Que se queda como más escondido detrás de la puerta. En fin. Aquí necesito algo. Algún mueblecito. Algo de almacenaje. Y este sería el baño de arriba. Que es bastante grande. Pero está. Pues sin personalidad. La lámpara del hueco de la escalera. Ya la tengo vista. Sé la que quiero. Estoy enamorada. Pero tengo que pedirla. Y que me la fabriquen. Porque me la tienen que hacer a medida. Para el hueco tan grande de la escalera. De momento pues así estaría. Aquí está la habitación de las niñas. Aquí está la habitación de invitados. Que la tengo ahora pues muy mona. La tengo despejadita. Y nada. Es una habitación simple. Ahí tenemos este baúl como para zapatos. O para manta. Para lo que sea. Hay un cestito con un cojín decorativo. Y una mantita. El espejito de cuerpo entero. Y por aquí. La lámpara. La camita de matrimonio. Sus mesitas de noche. Muy simple. Pero por si vienen invitados. Y el armario. Para que coloquen sus cosas. Aquí siempre guardo el aro de luz. Y los trípodes. Pues para tenerlo a manos. Para las grabaciones. Y esta sería la habitación de invitados. Salimos de aquí. Y justo enfrente. Encontramos la habitación de matrimonio. Es decir. Mi habitación. Y esta sí la he decorado un poquito. De otoño. Nada. Le he añadido un cojíncito de otoño. Una calabacita de primar. De las de este año. Así como muy mona. Ahí lo podéis ver. Ahí sale a otro patio grandecito. Un balcón o un patio así cuadrado. Bastante grande. Que se ve todas las vistas. Hacia la ciudad. Es un espectáculo de noche. La verdad. Y aquí le he añadido. Lo mismo. Aquí quiero poner. Una cómoda más grande. Con un. Darle más personalidad. Y más bonito. Pero llevamos un año y medio. Esta navidad vamos a hacer dos años. En esta casa. Y me faltan muchas lámparas. Me faltan muchos detalles. Me faltan. Los muebles. Los hemos adaptado. Los que traíamos del piso. Pues los hemos adaptado. Lo mejor posible. A la casa esta. Que es muy grande. Pero quiero ir poco a poco. Ir cambiando cositas. Y adaptándolas bien. Dándole el estilo que yo quiero. Y tal. Y por ejemplo. Aquí. Ese espejito lo quiero quitar. Que no me hace falta. Se lo pondrán mejor en el cuarto de las niñas. Y aquí quiero poner. Pues una cómoda. Algún taburete. Algo. No sé. Lo veo sin personalidad. Lo veo sin personalidad. Y muy soso. Pero eso poco a poco. Aquí simplemente he puesto la lámina. Con el marquito de Aliexpress. La velita de primar. De calabaza. Y estas cositas. Que es para meter velas. Y él apaga velas. Que mi niña todos los días me lo coge. Que dice que es una campana. Y le he dicho que no es una campana. Que es para apagar la vela. O de decoración. Pero ella todos los días lo coge. Así que nada. Pues esta sería mi habitación. Ahí la podéis ver. Con la cama. Y nos vamos a ir ya al último dormitorio. Que hay en la planta de arriba. Que sería esta habitación de aquí. Que es mi vestidor. Mi templo. Y ahora no lo vais a ver. Perfectamente perfecto. Pero bueno. Es que he estado trabajando. Es mi zona de trabajo. Es mi zona. Lo vais a ver tal como está. Mi ordenador. Papeles. Posis. Planificadores semanales. Mensuales. Cosas que no me puedo olvidar. Este es el rinconcito de maquillaje. Los mueblecitos. La silla de escritorio. Por ahí tengo esa lámpara. Que me es muy útil. Y poco más. Cortina simple. La alfombrita. Que ya la he sacado. Y mi zona favorita. Esta parte de aquí. Que es la que veis muchas veces. En el fondo de los vídeos. Que es lo que yo tengo. Pues más decoradito. Aquí tengo el vestidor. Que es enorme. Un armario de 5 metros y algo. Y aquí dos cómodas. De Ikea. Que las tengo unidas. O sea. Las tengo puestas juntas. Pero van por separado. Y mis pampas. Mis cuadritos. La combinación de cuadritos. Mis perfumes. La brochita de maquillaje. Bueno. Deciros que este ambientador del mueble. Es de Rituals. Venía en la tienda del mueble. Huele genial. El blanco. Huele genial. Huele cuando entra a la habitación. Espectacular. Aquí tengo una velita. Y aquí tengo el toque de las dos calabazas. Que son preciosas. 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 Espectaculares. Y es el toque de otoño. Que le he querido dar a esta habitación. Y así es como la tengo. En fin. Esta sería la habitación del vestidor. Y nada. Este sería el house tour. Espero que haya gustado. Le he dado cuatro toquecitos. Tampoco he sobrecargado muchísimo. Pero bueno. Creo que ha quedado bastante bonito. Y nada. Espero que haya gustado mucho. Bueno nada chicas. Hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así. Dejadme dedito arriba. No olvidéis suscribiros a los canales. Y si es el botoncito rojo. Que pone por aquí abajo. Suscribirse. Que ahora ya sí. Se viene de lleno. El siguiente vídeo que haga. Será seguramente. De decoración de Halloween. Lo que hagamos en Halloween. Y ya nos metemos de lleno. Con la Navidad. Día de guay. Decoraciones. Manualidades. De qué color vamos a estar decorando este año. Madre mía. Tengo una ilusión increíble. Creo que cuando quité la decoración del año pasado. Ahí. En ese momento. Dije el año que viene voy a decorar. De este color. Y de este color. Y. Pues tengo muchísimas ganas. De que ya lo sepáis. Y de que empecemos de lleno. Por la época que más me gusta. Que es la Navidad. Así que si no te quieres perder. Toda esa serie de vídeos. Que vienen de aquí para adelante. No olvides suscribirte al botoncito. Activar la campanita. Y nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Un besazo. ¿Eh? Chao. Chao. Chao.